Y aquí estamos con David, creador de RUM, esta marca que confecciona de todo a medida personalizado, tapicería, carpintería. Bienvenido. Gracias. ¿Hace cuánto existe RUM? Hace 10 años decidimos emprender un nuevo desafío, decidí emprender un nuevo desafío y bueno, fue poner un localcito en la calle Mendoza que lo llamamos RUM. Y ahora hace dos años que estás acá, ¿en qué dirección? Acá estamos en Tucumán 1360, de cierto modo cumplí un gran sueño mío que fue nada más y nada menos que tener este local. Bueno, vos tenés mucha visión, tenés mucha historia para compartir David, pero quiero empezar por saber qué es lo que se ofrece acá en cuanto a productos y en cuanto a servicios. Acá mayormente lo que se ofrece o nuestro caballo de batalla son los sofás, la tapicería. Hermosos. Gracias. También hacemos lo que es carpintería. Y todo personalizado, o sea, como vos lo quieras. Exactamente. El color que quieras. Acá viene la gente, puede elegir la tela, puede elegir el tamaño, puede elegir el color. También hemos hecho sofás para hacer requerimientos especiales, como gente a lo mejor que tiene algún problema motriz, o acá se le hace, está buenísimo eso. Más allá de que esto sea comercial, se trata de brindarle lo que, por eso es a medida, brindarle lo que el cliente quiere y lo que sea más confortable para él. Eso es un poco lo que te da más satisfacción a vos. Sí, no podría vender cosas estandarizadas. Sería todo muy monótono y no es la idea, o sea, no, no es la idea mía, no. ¿Por qué decidiste en su momento emprender con esto, David? ¿Fue una elección? ¿Fue necesidad? ¿Cómo fue ese inicio? Nada, no sé si es meramente una cuestión económica o una cuestión del dinero en sí. Si bien está bueno y si bien a todos más o menos nos gusta el dinero, pero es como que algo que te mueva adentro y que necesitas hacer, 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 entonces como que te convertís en cierto modo en un emprendedor serial. Tal cual, bueno. Que tenés que bajarlo también un poco porque a veces hace un poco mal. A ver, todo se va aprendiendo también en la vida, uno se piensa que todo es tuyo en la vida. Sí. Es más, buscar, es una búsqueda constante y bueno. Y una práctica. Sí, una práctica, indagar, buscar. Hablando de eso, yo siempre digo que lo más llamativo del emprendedor no es tal vez lo que crea, sino en quién se transforma en ese camino. Bueno, vos tenés 12 años ya emprendiendo. ¿En quién te transformaste? En modos. ¿Es bueno o es malo? No, sí. Emprendiendo realmente, o sea, yo creo que en cierto modo vos... ¿O qué aprendiste que te hizo también cambiar un poco tu visión sobre las cosas, sobre la vida, sobre el día a día, sobre tu trabajo? No, olvidate. Obviamente que el trato con la gente y la calle y las múltiples cosas que uno hizo son, como te dicen, la facultad de la vida, qué sé yo. O cuando un chico te dice, y no sé qué hacer. No importa, hacés. Hacés. Hacés, después ves. Claro. Mucha gente no sabe qué hacer. Tampoco sabe qué hacer a los 24 años cuando empecé recién el curso. ¿Qué haces en tiempos de crisis como este? ¿Qué hay que hacer? Bueno, buscá de la vuelta. No me molestan ya mucho las piscis porque sé que... A ver, sé que tenés que levantarte en la mañana y ponerle el cuchillo acá y... Nada, y darle. Darle, crear. Obviamente que no todas las cosas que uno hace... ¡Ay, qué éxito! Soy un exitoso. No, tenemos un montón, todo un montón de diseños que dije, va, esto igual es la rompo. No le vendí uno a nadie. Hay cosas que fracasaron. Pero bueno, ¿y cómo sabes? Si tenés que probar. Para mí nadie hace... Yo no soy una persona iluminada. Me creo bastante limitado en un montón de cosas. Pero el probar te hace saber, el probar te hace darte cuenta, aprender. No, tenés que ponerle si esto no funcionó, otra cosa va a funcionar. Por algún lado debe estar la vuelta. La última línea que desarrollaste es para chicos, se llama BOOM y es algo que te tiene muy apasionado. ¿De qué se trata? Sí, dije una nota que no me pregunten de la marca porque emociono. Algo. Y la emoción está bien. Y parte de esa es la pasión que pones en la línea, ¿no? En el proyecto. Sí, siempre. A ver, siempre que hicimos, empezamos a buscar, a buscar y apareció la filosofía Montessori, que yo no la conocía. Disculpen, por favor, los que se dedican a esto, en pedagogía Montessori, voy a explicarlo como puedo. Sí, sí, en línea genera. Sí. Se trata de darle al niño las herramientas para que él pueda, a ver, el niño nace y crece y se desarrolla en un mundo de grandes, de gigantes. Entonces, el niño no tiene una bacha para lavarse las manos a la altura del... Está todo creado para... no tiene una escoba chiquita para ayudarle a mami a barrer. Bueno, así como muchos elementos. Estos moles se crearon al alcance de los niños, para que el niño interactúe con ellos y para aportar un poco a toda esa filosofía. Estos moles son un aporte a esa filosofía y con un valor agregado del diseño, de la seguridad, porque tienen los cantos redondeados, tienen las puntas redondeadas. Y es uno de los únicos, si no el único lugar, al menos acá en Rosario, que produce esto. Así que está buenísimo también que vengan, que lo conozcan y que conozcan todo lo que hay acá en RUM y que conozcan también el servicio, ¿no? Que eso a mí me parece lo que a ustedes, lo que a vos más te gusta. O sea, David, me mudé, quiero tal cosa, ayúdame, ¿cómo hago? Que des ideas. Que te cedes un mate, digamos. Esa interacción creo que es... No, lo que yo le comento a los clientes que acá entran a, o sea, sin denostar a las... pero no es una molería tradicional. No es la idea vender un sofá en sí. Si bien, obviamente, o sea, esto se mantiene con la venta, pero no es la idea. Es la idea que el cliente tenga una muy buena experiencia y que la siga teniendo con el sofá. Claro. En su casa, que diga, qué bueno, chao, mirá, no me quisieron vender nada más. David, para cerrar, 10 años de local, a ese David que empezó hace como 12, que decidió emprender con todos los miedos que eso implica, la apuesta. Sí, muchas gracias. Las cuestiones a las que te tenés que adaptar, ir moldeando también tu personalidad al día a día del emprendedor. ¿Qué le dirías hoy desde este, David, que está parado acá después de 12 años de emprender? A ver, o sea, tú... Llegué acá, o sea, puedo tener esto ahora, puedo cumplir el sueño, pero fueron muchos años de... de laburar en cualquier lugar, de hacer, de aceptar cualquier trabajo, hay que quemársela, hay que gastar las zapatillas, ¿sí? Es el... Es la clave. El consejo y que, bueno, siempre algo hay. O sea, yo, como te decía, me considero un montón de cosas una persona bastante limitada, pero eso no te condiciona. O sea, yo te lo puedo decir otras personas que sufren otras cosas, más limitaciones en la vida, que son claros ejemplos, que no... Las limitaciones no te limitan a cumplir tus objetivos. David, gracias por dejarnos entrar a RUM, que es un universo hermoso, ya lo vieron, pero además entrar a tu cabeza, que es lo que más nos gusta, la cabeza del emprendedor y todo lo que hace falta para generar y crear estas cosas. Gracias. Gracias, milicias. Un placer. Gracias a vos. Gracias por ti. Gracias por ti. Gracias por ti.